Yo canto de vez en vez. Teníamos un jug en Rahanana, lo hicimos antes diez o doce años. ¿Tú murió hasta Rahanana? Yo morí en Rahanana, ahora moro en Odesharon. Antes, cuatro años atrás, pasimos de Rahanana a Odesharon. Y de vez en vez, cuando teníamos el encuentro del jug, cantaba yo. Las cantijas que conocemos todos. Lo que canté ahora y otras cuantas cantijas. La gente que venía, conocen estas cantijas. Cantábamos en Juntos, teníamos una que teníamos acordeón. A Firo, que ella es de la Rusia, se empezó a las cantijas nuestras. Y ella me acompañaba y cantábamos. Ahora, yo tengo un cuento que es un poco muy largo, pero lo voy a acortar. Siete años atrás, me asentí con mi madre un día. Y le demandé por una hermana que tenía en la Turquía. ¿No naciste en la Turquía? Yo nací aquí. Mi padre y mi madre nacieron en Iderne. Pasaron los dos a Estambul. Se encontraron en Estambul y se casaron en Estambul. Y un año después que vinieron aquí, en el 49, yo nací en 1950. Y cuando vinieron aquí, mi madre, cuantos años después vinieron los hermanos y las hermanas. Una hermana quedó en la Turquía. Y esta hermana se hizo muslimana. Y no supimos nada de ella. Y antes de siete años, cuando empecé a contar, me asentí con mi madre un día. Y le estoy demandando. No, no, no querías saber cuál aflito con tu hermana. Y me dijo, y si quiero saber cuál puedo hacer. Y en aquel tiempo, yo empecé a escribir y a meldar en la latino comunidad. Y escribí, escribí una mensaje muy, muy curto. Escribí, ¿quién que conoce? Si hay uno que conoce, una que se llamaba Fortuneshoef, que nació en Iderne en 1925. Y si sabe una cosa, ¿qué me escriben? No pasaron 24 horas, no pasaron 24 horas, me escribí uno, que se llama Dan Amja. Que yo no supe quién es este Dan Amja. Y dónde escribí. Me dijo, el padre de tu mamá tenía, tenía caballo y arraba. Y tenía vinias, y tenía esto y esto. Y moraba en esta calleja. Le dije, vine a mi madre, le demandé, me dijo, ese huevo, que somos nosotros. Y le escribí a este, a este Dan Amja. ¿Quién sos tú? ¿De dónde conoces a esta Fortuna? Y empecémos a escribir, a escribirmos. Yo le escribí a él en latino, él me escribió a mí en latino. Y me contó, y es uno que tenía una memoria fenomenal. No se puede creer lo que supo esta persona. Supo todos los nombres de los que moraban allá. Y todas las calles, y anda era el cal, y anda era el bacal. Todo supo. Y él me contó que es el mismo boy de la tía que estamos buscando, Fortuna. Y él vino a Israel en 1951. Estuvo aquí cinco o seis años y se fue a la América. Y de aquel tiempo mora en la América, se casó allá, tiene dos hijos y mora en la América. Y es la misma edad. De aquel tiempo él tenía ochenta años. De aquí de allá, vi que él conoce todo. No me va a poder ayudar a toparla, porque yo quise toparla. Y aquel tiempo estaba en el salón de latino y conocí allá a Selim Amado. Selim Amado tenía una farmacía en Farsava. Y él me dijo, si la quieres topar, cal que traigas el nefus. Y que hagas fotocopía del nefus de tu madre y del pasaporte. Y escribirle al Ministerio del Interior en Áncara. Y demandarles si conocen a esta mujer. Tomé toda la fotocopía del nefus. Y escribí una letra. Él la traduzió de español a turco. Y escribimos al Ministerio del Interior en Áncara. Y quise saber si me pueden ayudar a toparla a la hermana de Mimado. Pasó un mes. Nos escribieron que toparon cuantos nombres. Este nombre de Fortuny Shoev no toparon. Pero toparon otros nombres. Refka, Yosef y Perla. Y Perla. Pero no toparon este nombre de Fortuny Shoev. Además toparon un nombre en turco que se llama Melahat. Melahat. ¿Cuál es Melahat? Melahat es el nombre de ella. Que después que se hizo muslimano se tocó el nombre. ¿Y cómo sabemos esto? Unos cuantos meses antes que vinieron mi padre y mi madre a Israel, ella, la hermana, que supo que no la va a ver a su hermana, le escribió una letra, tomó una foto y le escribió. Yo soy tu hermana chica. No me olvides. Y afirmó abajo un nombre que no supimos que ahora sabemos que era el nombre muslimano. Melahat. Cuando tomé esta respuesta del ministro del Interior, le telefoné a mi madre. Le dije, toma esta foto que te mandó tu hermana. Y a volte, cuando se ha escrito allá, me dijo Melahat. Supe que ya estamos en el camino derecho. Escribimos otra una letra a Ankara. Ama esta vez dijeron que no son lo que se dice en Ifrit, Misradley Turkovin. Y no quisieron ayudarnos. Este Selim Amado, que tiene amigos en la Turquía, lo tomó personalmente, lo tomó, se llevó muy mucho. Yo decía, como pueden escribir así, que no creen en la Jeuda, que ahorro que ya estamos en el camino derecho, pero no hay con el... ¿Segre? ¿Cómo se escre? Ambasador. ¿Hm? Ambasador. El ambasador Turko, aquí en el Ministerio que lo conoce, y tenía un amigo en Estambul que era el jefe de la organización judea en Estambul. Se llamaba Selim Amé, se llamaba Bención Pinto. De aquí, de allá, toparon, porque, como te dije, es muy, muy larga. Amá, al fin, tomamos una letra de esta Bención Pinto, que toparon los nombres de esta Melahat, mi tía, que vive en la Turquía, y tiene una isla que se llama Inji, Inji Espera, como el nombre de la madre. Inji Espera, y esta Inji vive en Izmir. Ahora, le demandí de este Dan, que vive en la América, Dan Amja, que es Dan Bayer, que vive en la América, que nos escribe, que escribe una letra a la Inja, que es mi prima hermana, a esta Inji, que él conocía a su madre y quiere saber cómo podemos toparla. Escribió esta letra y después de un mes tomaron, recibieron respuesta, que él, que tienen, esta letra vino del nieto de la tía, y escribió que tienen Nona, que puede ser que tiene hierro, porque no se llama, porque Melahat es nombre que tomó, no nació con este nombre. Ah, tocó, tocó el nombre. Y tenía otro nombre, y puede ser que tiene hierro, esta que escribió. Después entendimos que cuando he oído esta, que ahora están buscando, y puede ser que la van a topar, lo quiso, lo quiso se espaltó, porque ella es muslimana, no quiso, no quiso que sepan que era judía. A Mael les escribió, les dijo, yo sé el nombre Jalís de la Nona, si me va a dar la permisión, vuelvo a decir que era el nombre, el nombre que nació. Le demandaron a la Nona, dijo Pequi, y él le dijo, se llamaba Fortuny Shoev. Cuando vi a ella, que ya saben, cuál era el nombre que nació, Abarar, Abarar, ya dio la permisión, que quiere saber, quién es este Dan, cómo la conoce, y después de un mes, lo estoy acortando, después de un mes, yo escribí, yo escribí una letra, porque hasta aquel tiempo, no supieron que Dan, que es judío, porque escribió de la América, escribió una letra, me llamo Yitzhak Roditi, soy judío, vivo en Israel, mi madre se llama Ida Roditi, que es la hermana de Fortuny Shoev, que la estamos buscando, y queremos saber, cuál podemos hacer con esto. Le mandamos la letra, y tenía yo un gran espanto, porque puede ser, que ellos ya son muslimanos, quién sabe, quién sabe si se van a gustar, que tienen ahora, o de origines judíos o no, después de diez días, tomamos una letra, de este nieto, me escribió en inglés, que están muy, muy gustosos, que toparon, que toparon la hermana, la hermana de la nona, y quieren saber, cómo podemos aunarnos. Yo estuve de la banca en Frankfurt, de Frankfurt vine a Estambul, y a Estambul la vi de primera vez, la vi de Alatía, y quiere saber si está en regla, si puede venir a Israel, porque queremos que ellos, que vengan a Israel. vi de que, tenemos un film, que hicieron los nietos, hicieron un film documentario, que lo mostraron en Estambul, y en Bursa, un film de 25 puntos, que está contando toda esta conseja, y después de un mes, vino esta foto, vino aquí a Israel, y se aunaron las dos hermanas, después de 65 años, que no se vieron. y antes de tres meses, se murió, malosamente, la hermana en la Turquía, y mi madre quedó sola. Tenía otras dos hermanas, la una hermana, que estaba en Israel, se murió antes cinco años, y esta se murió antes tres meses. ¿Tu madre está vivida? Sí, es vivida de 48 años. Hoy, hoy es el día de la muerte de mi padre, el día de la muerte de mi padre, el día de la muerte de mi padre, el día de la muerte de Jerusalén, pero hoy es el día. Hoy estuvimos en el... ¿Hoy de mora? Forstava. ¿Tu madre? Mi madre mora en Forstava. ¿Verdad o...? No, no, en casa, tiene, 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 metafelete. Ok. Bravo.